Hola amigos, hoy día les voy a enseñar a hacer el rico pan francés estilo peruano, pero esta vez va a ser sin horno. Así que si quieren aprender esta receta fácil y sencilla, quédense a ver este video. Los ingredientes amigos para este pan, obviamente va a ser la harina sin preparar, aceite, levadura seca, miren, así es la levadura seca, son como unas bolitas amigos. También un poco de sal, azúcar blanca y agua tibia. Ahora simplemente esto vamos a mezclarlo, no tiene un orden específico, vamos a empezar añadiendo la levadura, la sal, aceite, recuerden que yo les dejo los ingredientes en la cajita de descripción, el agua y también el azúcar. Si ustedes tuvieran la máquina para hacer panes o amasar, se los recomiendo porque va a ser más o menos 5 minutos en la máquina. Pero si no tienen amigos, va a demorar más de 10 minutos para que nosotros podamos activar el gluten con nuestras manitos. Así que esto vamos a mezclarlo. Claro que si meten sus manitos para hacer el pan tiene que estar bien, bien lavado. O si no, se ponen guantes. Y vamos a movernos. Recuerden que el agua tibia no tiene que exceder los 38 grados. Así que vamos a amasar todo completamente. Algunas harinas a veces necesitan más agua. Aquí solamente tocando me doy cuenta que necesito un poquito más de agua. Ahora amigos, vamos a terminar de amasar. En una superficie plana vamos a colocar un poco de harina y vamos a llevar nuestra masa a amasar por más de 10 minutos, ya que no estamos usando una batidora para hacer panes. Recuerden que el movimiento es este de aquí, al estirarlo, así, puede ayudarse con las dos manos si desean. Y vamos a estar así más o menos por 10 minutos. Así que si quieren comer este pan en casa, pues tienen que tomar su tiempo para amasarlo. Ya tenemos lista nuestra masa amigos. Está perfecta. Miren, tienen que amasar para tener este tipo de textura. Para que activen el gluten y obviamente salga un pan muy rico y obviamente la fermentación también se haga uno con todo lo que hemos colocado. Y vamos a poner en un bol esta masa, pero le vamos a colocar un poquitito de aceite para que no se nos tegue. Colocamos el aceite, amigos, por todo el bol y también por toda la masa. Y lo vamos a dejar por una hora, por favor, porque eso tiene que hincharse. Lo tapan con un plástico o lo que tengan y se esperan para llevarlo a la sartén. Ya saqué la masa amigos del pan. Se había hinchado bastante y miren, la masa está más trabajada, más suave. Y simplemente vamos a agarrar más o menos unos 60 a 80 gramos puede ser. Depende del tamaño del pan que ustedes quieren, puede ser más pequeño. Yo les recomiendo entre 60 a 80 gramos. Y vamos a hacer simplemente bolitas. Más o menos yo he sacado 7 panes. Si son más pequeños van a ser más. O también pueden multiplicar la receta que les he dejado en la cajita de descripción y obtener 15 a 20 panes. Luego amigos de hacer la bolita, simplemente vamos a ayudarnos con un rodillo. Lo vamos a aplanar un poquito y vamos a hacer este procedimiento. Cada destaque rodillo tiene que ser delgado. Si no tienen algo así pueden usar una cuchara de palo y simplemente hacerlo. Luego lo volteamos y lo dejamos ahí. Si ustedes quieren pueden colocarlo al horno, no hay ningún problema. Se va a cocinar por alrededor de 15 a 20 minutos a 180 grados. Obviamente va a depender del tamaño y del grosor del pan. Pero si lo van a hacer al horno también tienen que rociarle con un chisguete o con una brocha un poco de agua para que así se cocine mejor. Y si va a ir a la sartén, vamos a cocinarlo con un poquitito de aceite por ambas partes por alrededor de 11 a 15 minutos. He colocado el aceite en la sartén bien caliente y vamos a colocar nuestros pancitos. Vamos a bajar un poquito el fuego y vamos a cocinarlo por 15 minutos. Y así quedó nuestros panes amigos. Estos dos de aquí son a la sartén a fuego bajo. Obviamente pueden darle la forma que ustedes quieran. Yo traté de hacerlo tipo pan francés, pero obviamente a la sartén se va a aplanar más. Estos de acá también, pero como tengo rejillas, se han hecho un poquito así, pero no hay problema. En una bandeja va a ser lo mejor. Y estas sí fueron al horno amigos, así que ustedes tienen dos opciones. Pueden hacer la masa en el horno o también pueden hacerlo en la sartén. Sale delicioso. Ahora vamos a partir uno para ver cómo está adentro. Escuchen, está crujiente. Y miren amigos, ahí está la migaja del pan y huele delicioso por dentro. Ustedes le pueden poner mermelada, mantequilla, lo que ustedes deseen. Y ahora vamos a abrir el pan que se ha cocinado en la sartén. Este también está un poquito crunchy, crujiente. Y nos queda así amigos, como un pancito, súper esponjocito. Si ustedes quieren, también pueden acompañarlo con lo que desean. Y para esta época de la cuarentena, está perfecto.